Quiero pues aprovechar para, ya que pasa un tanto desapercibido una fecha tan importante en nuestro país y el bendito cambio de fechas que se ha impuesto en la República Dominicana para reforzar lo que es el gozo, la bebida y todo lo que tiene que ver con el descanso de los llamados fines de semana largo, también se ve entorpecidas fechas tan importantes como una de, como esta fecha que pasó ahora el viernes 26, día del natalicio de nuestro padre de la patria Juan Pablo Duarte, pasa sin pena ni gloria, se siente un poco en la provincia de Duarte porque aquí se han instaurado diferentes actividades en ese día tan importante para el país. Entonces, al moverse la fecha que el viernes se trabajó normal y que el lunes el día de fiesta, la gente lo que está pendiente es en irse a las playas, en irse a los campos y el día de Duarte que debería de celebrarse por todo lo alto y con todo el honor que merece nuestro padre de la patria, pues queda muy desapercibido. Definitivamente no debería de celebrarse las fechas patrias en nuestro país. Enarbolamos que se deben de hacer unas y otras cosas, destacamos los logros de ese momento histórico, viene el presidente y habla, pero ¿por qué nos impulsa a que no se muevan? ¿Por qué mover las fechas de días tan importantes como esto? Yo quiero poner este video, hay dos videos que se hicieron viral, preferí poner el que nos puede llenar de orgullo, porque aún tenemos muchas cosas negativas y cosas que pasan por los ojos o por el frente de quienes tienen el rol de encaminar a nuestra sociedad y nuestros jóvenes, como los niños boceando de la casa y el apartamento. Yo prefiero poner a esta jovencita realizando un hermoso discurso en honor a nuestro padre de la patria en el día viernes 26. Vamos a ponerle audio y con esto podemos despedir mi comentario en estos tres minutos o dos minutos que nos quedan. Vamos a iniciar y lo ponemos en amplio, muchachos. Ay, duarte, si ustedes supieran, ¿qué han hecho con mi país? Cuando salgo a la calle, pienso que estoy en Haití. Si usted aborda una guagua, ¿qué importa el transporte que sea? Prepárese, mi hermano, que aquí empieza su odisea. Si usted no sabe patuar, apriete su pantalón, porque solo entenderá al sofá y al cobrador. Ay, duarte, ¿tú qué dijiste? Y sé que tienes razón. Es cierto vivir sin casa. Lo mismo te viven sin honor. Ayer quise llevar a mi niño a una excursión por el país y tuve que preguntar. Señor, si estoy en Haití, escuelas, plazas y parques, mercados y hospitales, o en cualquier rincón, venga a ver, Juan Pablo Duarte, usted que sabe de invasión. Migración en mi país es institución de lujo. Hacen de la vista gorda y no detienen el flujo. Ay, duarte, en tu quisqueya, no funciona en la frontera. Por chelito y ambiquismo, lo pasan por donde quieras. Ay, duarte, si ves tu quisqueya, se te quita la emoción. Si quieres verlo por pila, ve a tu reconstrucción. En semáforo y aceras, lo cuentas tú por centenas. Guate, por favor, pregunta si no hay hombre en quisqueya. Da vergüenza que mi patria seamos tan olvidadichos, pulando tus ideales, ya atrados en el piso. Este día fue cogido para recordar a ti, en el pueblo quisqueyano, que yo creo que es Haití. Escuchen, dominicanos, analicen de la mente. Duarte tanto que luchó por salir de aquella gente. Quisqueyano, a los ojos, que ellos se nos aceptan. Duarte tanto que luchó. Si quieren hablar a Duarte, pues proceda, no te calles. Muchísimas gracias, muchachos. Esto es una fuerte crítica a las autoridades y todo el tema que tenemos con la migración en la parte fronteriza del país. La verdad es que nosotros, a nivel de política migratoria, y no se trata de un gobierno, de un partido político, lamentablemente, vamos a hablar de los últimos 20, 24 años que nos han dirigido. La permisibilidad y la manera en que se han manejado en esta zona, donde debería de ser una zona totalmente resguardada, donde nosotros deberíamos de tener otro tipo de control, el nivel de corrupción que se da y todo lo que conocemos, qué bien podría ser manejado para nosotros tener un control migratorio fuerte. Y una de las cosas que se le ha criticado, no solo a este gobierno, sino a los demás que nos han dirigido es que las personas que están para proteger, para salvaguardar, para cuidar la zona fronteriza del país, lamentablemente no han podido cumplir con el rol. Nosotros tenemos una situación que por lo que está pasando en estos momentos y por el nivel de tensión que se han vivido en los últimos años, entre comillas podríamos decir que ha melmado y se ha evidenciado, por ejemplo, en los costos o gastos que se tienen con el tema de las embarazadas y el nivel de niños o la natalidad de niñas haitianas y niños haitianos que se tienen en la República Dominicana. Se ha evidenciado una baja importante, pero no porque se hayan hecho esfuerzos de verdad, de manera real, de manera contundente y apegados a lo que es la protección de las zonas fronterizas de nuestro país. Así como este discurso, otros tantos, por ejemplo, el que tú presentabas aquí en nuestra Catedral Santa Ana, en el Tedeum que se presentó este viernes 26, lo que nosotros necesitamos es un nivel de empoderamiento de los centros educativos, de los jóvenes, de los adultos en las universidades, de los profesionales, de las instituciones que están para hacer frente a las malas políticas de los gobiernos. No solo es las flores y las ofrendas, es accionar para el bienestar de cada uno de nosotros.